Packet Tracer examina un buen diseño redundante Vea la convergencia para STP Vea la convergencia para STP Cuando STP es fully converged, la siguiente condición existe All PCs tienen un buen link en los puertos de puertos Los puertos de puertos de puertos de puertos de puertos de puertos La primera condición de puertos 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 cuando el STP está totalmente en convergencia las siguientes condiciones existen todas las PCs tienen las luces de enlace en verde en los puertos de switch las switches de la capa de acceso tienen un enlace de subida enviando en links verde enlace verde a un switch de distribución y un enlace de subida bloqueado en ámbar a un segundo switch de distribución las switches de la capa de distribución tienen un enlace de subida enviando en verde a un switch de núcleo y un enlace de subida bloqueado en ámbar a otro switch de núcleo examen el proceso ARP examen de ARP process cambio de modo de simulación switch to the simulation mode ok todas las PCs tienen enlaces verdes en los puertos del switch all PCs have green link lights on the switched ports los switches de acceso tienen un enlace verde hacia los switches de distribución y otro enlace ámbar hacia un segundo switch de distribución y los switches de la capa de distribución tienen un enlace en verde hacia un switch de núcleo y un enlace en ámbar hacia otro switch de núcleo y un enlace en el modo de simulación distribución de la users switches i have one forwarding uplink ring to a core layer switch and i have a locking uplink I have a one to another core layer switch ok modo de simulación Simulation Mode Simulación Simulation PIG desde PC1 PC6 PIG from PC1 to PC6 use un PDU simple para crear un PDU desde PC1 PC6 use the addSimplePDU tool to create PDU from PC1 to PC6 ok let's do this PC1 PC1 PC6 ok origin e destine source and destination verifica que ARP y ESMP están seleccionados en la lista de filtros verify that ARP and ACMP are selected in the event list filters ok ok email list filters editor filters edit filters ok ARP e ACMP ok ARP and ACMP ok list list ready click up you forward to examine the ARP process as the switching network learns the MAC addresses OPC1 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 and PC6 all possible loops are stopped by blocking ports ok for example the ARP request from PC1 travels from A1 to D2 to C1 to D1 to D1 and then by the password A1 Ok however however because STP is blocking the links between A1 and D1, no loop or course because STP is blocking the links between A1 and D1 no loop occurs todos los loops que son posibles son bloqueados por los puertos por ejemplo en la solicitud de ARP desde PS1 viaja desde A1 a D2 a C1 a D1 y de nuevo a A1 sin embargo ese te puede estar bloqueando el enlace entre A1 y D1 no ocurrirá un loop o bucle ok A1 D2 A1 D2 C1 C1 D1 D1 ok puerto bloqueado blocking ports ok no habrá loops no loops ok capture forward D2 D2 capture forward 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 Ver eventos previos Veo previous events Ok La respuesta de ARP Desde PC6 Viaja de regreso Por un camino ¿Por qué? Y ahora puede play From PC6 Troubles back Along One Path Es el único camino válido Ya que STP Está bloqueando Los caminos redundantes Grave el camino libre de loops Entre PC1 y PC6 Record the loop free path Between PC1 y PC6 PC1, PC1, A1, A1 D2, 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 C1, C1, D3, D3, A6, 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 PC6, PC6 Examine the ARP process again Examine el proceso ARP de nuevo Debajo de escenario 0 Clic en nuevo Para crear un escenario 1 Examine el proceso ARP de nuevo Haciendo ping Haciendo ping entre dos PCs diferentes Y below the escenario 0 Dropdown list Clic new To create escenario 1 Examine the ARP process again By pinning Between two different PCs New New Nuevo Scenario 1 Scenario 1 Scenario 1 PdW simple Simple pedido PC3 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 PC4 PC4 Origin Destino Source Destination Ok 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 ¡Suscríbete! ¿Qué parte del camino cambió desde el último grupo de pins? ¿What part of the path changed from the last set of pins? El nuevo camino es PC3, A3, PC3, A3 El nuevo camino es PC3, PC3, A3, A3, D2, C1, C1 D3, D3, A4, A4, PC4, PC4 Verifica la redundancia en una red con switches Test la redundancia en la switches network Borra el enlace entre A1 y D2 Delete the link between A1 y D2 Cambio modo real Borra el enlace entre A1 y D2 Switch to real-time mode Delete the link between A1 y D2 Tiempo real-time Tiempo real-time Borra, Delete A1 y D2, A1 y D2 Ok, este enlace, this link It takes some time for Stiempo to convert and establish a new loop-free path Because only A1 is affected Watch for the amber lights on the link between A1 and A1 to change to green Ok No puede tomar algún tiempo para la convergencia de STP Y estabilizar un nuevo camino libre Como solo A1 es afectado Veo por la luz amber en el enlace entre A1 y D1 Para cambiar a verde Ok Verde Green Ok Pinge entre P1 y P6 Pinge between P1 y P6 Pinge between P1 y P6 Después de que el enlace entre A1 y D1 esté activo en verde Cama de nuevo Cama de moda de simulación Cree un escenario 2 Pinge entre P1 y P6 de nuevo After the loop between A1 and D1 is at couleur Green Switch to the simulaciones mode And create the scenario 2 Pinge between PC1 y PC6 again Ok modo de simulación, simulación new, nuevo escenario 2, escenario 2 agregar un poder simple, simple pedido PC1, origen, PC1, souls PC6, destino, PC6, destination ok grabar el nuevo camino record the name, log full path ok, PC1, PC1, A1, A1, D1, D1 C1, C1 D3, D3 A6, A6, PC6, PC6 guardar el lance entre C1 y D3 delete the link between C1 and D3 cambio el nuevo tiempo real los links entre D3 y D4 a C2 están en ámbar borro el enlace entre C1 y D3 esto toma algún tiempo para converger STP y estabilizar un nuevo camino libre veo que los enlaces ámbar en D3 y D4 ok 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 switch to delzheimer links between D3 and D4 to C2 are armor delete the link between C1 and D3 ok it takes some time for STP to convert and establish a new glue-free path watch the ammo links on D3 and D4 ok type run real-time type run real-time este enlace, this link C1 and D3, C1 to D3 listo, ready ok que enlace está ahora activo en C2 which link is now the active link to C2 ok el enlace entre D3 y C2 el enlace entre D3 y C2 the link between D3 and C2 ping entre PC1 y PC6 ping between PC1 y PC6 cambio el modo de simulación crea escena D3, ping entre PC1 y PC6 grave el camino libre switch to simulation mode and create scenario D3 ping between PC1 and PC6 record the new loop-free path ok simulation new nuevo escenario D3 3 simple simple PC1 PC1 PC6 PC6 A1 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 D1 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 C1 C1 D4 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 A6 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 S6 PC6 PC6 A6 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 borro D4, delete, default, en tiempo real A4, A5 y A6 están enviando tráfico a D4 borro D4 y tomo algún tiempo de convergencia y estabilizar un nuevo camino libre enviar los enlaces entre A4, A5 y A6 hacia D3 y se estarán en verde 2 o 3 switches ahora deberían enviar a D3 Switch to real time mode A4, A5 y A6 are all forward traffic to D4 Delay D4, it takes some time for STP to control and establish a new loop for path watch for the links between A4, A5 and A6 to D3 transition to forwarding green all 3 switches should now be forwarded to D3 tiempo real real time, delete, borrar, borro D4, delete, default pinja entre PC1 y PC6, 1 de simulación que haya escenario 4, haga el pinja grab el camino, pinja entre PC1 y PC6, switch to the simulation mode, create Scenario 4, pinja entre PC1 y PC6, record the new loop for path, modo de simulación, simulation mode, nuevo, new, Scenario 4, Scenario 4, PC1, PC1 PC1, PC6, 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 C1, P1, A1, D1, D1, C1, C1, C2, C2, D3, D3, D4, C2, Z3, D6, CC1, C3, C2, D3, D3, D4 A6, A6 PS6, PC6 eso se acerca del nuevo camino que usted no ha visto antes D3 es el nuevo switch designado para el envío de paquetes si PC1 quiere hacer un pin a PC6 no habrá caminos redundantes después de C2 ok, borro C1, delete C1 cambio a tiempo real note que D1 y D2 se están enviando a tráfico a C1 borro C1 toma algún tiempo para la convergencia de CTP y estabilizar un nuevo camino libre veo los enlaces entre D1 y D2 hacia C2 y su transición a verde una vez hecha la convergencia ambos switches deben enviar paquetes a C2 switch to build time mode D1 y D2 ader a VR,�called forwarding traffic to C1 delete C1 take some time for STP to convert to S flaws and Eisu a new Click3 post watch for links between D1 y D2 2C2 Transition xC2 forwarding ring once converged, both switches should now be forwarding to C2 ok tiempo real, real time der, voladar, delete C1, C1 ok pinja entre el PS1 y el PS6 modo de simulación, escenario 5, ping grave el camino ping between PC1 y PC6 simulación mode, escenario 5 ping, record, deniglo, forgot ok modo de simulación, simulación mode nuevo, new, escenario 5 escenario 5 pedro simple, simple, pedido PC1, APC6, PC1, PC6 A1, I1, D1, D1, C2, C2, D3, D3, A6, A6, PC6, PC6 ok muchas gracias thank you very much thank you 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 Gracias.